Dos madres de familia llegaron a Tarapoto desde la localidad de San Pablo, provincia de Bellavista, para denunciar que sus menores hijos de 8 y 9 años de edad fueron violentados sexualmente por sujetos que los interceptaron cuando regresaban de comprar en una bodega. La mamá de uno de los dos agraviados dijo que este hecho se produjo el pasado 16 de marzo, cuando su vástago se dirigía a comprar golosinas en una bodega. En ese momento, los abusadores lo interceptaron, le taparon la boca y lo golpearon para posteriormente llevarlo hasta una zona descampada y obligarlo a mantener sexo oral. Así es, mi hijo me ha contado que eso ha pasado el día sábado 16. Mi hijo me ha contado que ese día justo había un cumpleaños a terminar el cumpleaños a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche nos hemos quedado en la plaza, ahí con mis hijos jugando, ¿no? Y ellos estaban jugando en un tragamonedas de la tienda donde ha sido el cumpleaños. Entonces, no han encontrado la golosina que han querido y se han ido a comprar en la tienda del señor Adán. Y han comprado una gaseosa y al regreso los sujetos los estaban esperando a mi hijo y al otro niño ahí en una parte oscura. Ahí los han agarrado. A mi hijito lo han pateado en la pierna, lo han golpeado en el pecho y los han llevado, los han tapado la boca, los han llevado por un callejón oscuro donde hay una planta de mango. Ahí esa zona está oscura. Ahí los han agarrado y les han hecho c*** sus c***, ¿no? Así ha sido el hecho que ha pasado. Pero mi hijo no me ha contado el mismo día, sino ese mismo día hubiésemos puesto la denuncia. Y la denuncia la he puesto recién el día martes. Aseguró que los dos malhechores se encuentran en libertad porque no denunciaron en flagrancia. Aseguró que su menor hijo reconoció a su abusador. Si están libres, no están detenidos. Es por la ley que dicen que no ha sido el mismo día. La denuncia ha pasado las 24 horas, 48 horas. Por eso no están detenidos, supuestamente. Y tienen que pasar un proceso para que la ley y la justicia sigan, ¿no? Ahora el siguiente proceso es que estos dos menores se van a pasar por la cámara GESEL. Sí, así es. Van a pasar por la cámara GESEL para que ya nos den este... Este... Los resultados. Los resultados, sí. Sí. Así es. Para que nos den los resultados y ellos puedan ser detenidos. Tengan presión preventiva. ¿Estos resultados no son de la zona? Sí, sí son de la... Nosotros vivimos en el distrito de San Pablo. El blanco vive por consuelo. Y el otro es más al fondo de unos caseríos que vive por yacucisa. Pero siempre frecuentan la zona de San Pablo, ¿no? ¿De lo que esperan de estos dos objetos? Yo y la otra señora, como madres, esperamos que se haga justicia porque no puede pasar por alto. Hay tantos niños que andan por ahí y de repente ellos están acostumbrados a eso y nadie les ha hecho justicia, ¿no? ¿Tus hijos corren riesgo? Si corren riesgo, ¿por qué más se puede decir con esos sujetos que son de la mala vida? Por su parte, otra ciudadana aseguró que su hijo recibió golpes en las piernas y pecho para evitar que pueda escapar. Los sujetos esperaban a los menores. Ya los tenían fichados. La indignada mujer, con voz entregordada, espera que estos sujetos puedan pagar su accionar por la vía penal. Están esperando a los dos niños. ¿Cuál es la situación ahora de ellos dos? ¿Se encuentran? Están libres ahorita. Libres están. ¿Procesan, interpostera, denuncia? Sí, el día de marzo nos denuncian nosotros. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Por qué no le llamamos a la policía? No les ha detenido. Sí, la han detenido al otro, al gringo, porque la han suelto en la tarde. Porque muy, este... Muy pasada han hecho la denuncia, el día mismo. ¿Por qué no han denunciado la gracia, no? No, el día sábado no han hecho todavía la denuncia, el marzo no han hecho la denuncia. Ok, ahora señora, ¿qué es lo que esperan ustedes? Lo mejor dicho, ustedes, como madre, es mejor que una vez que la llevan a la cárcel. Es Jérgio Minnesota. ¿Ustedes, digamos, no le conocen a este señor? No, no, no. ¿Han averiguado de repente la identidad? Sí, el otro tiene 30 años. ¿Ya? El otro, un señor parece que vive en consuelo, yo no le conozco un poco al señor. Bueno, a raíz de este hecho, el menor hijo se encuentra, digamos, en un estado emocional, no tan bueno, ¿no? No, no, tan bueno, no. Ese día mi hijo declaró en la comisaría que los señores, si tú eres, le dijo sí a la comisaría policía. ¿La ha reconocido sobre el señor? El comisario, ese día que ahí se ha ido mi hijo a la denuncia, se echó, le dijo, sí, comisario, ahora es el señor que me ha agarrado, me ha agarrado, me ha agarrado, me ha agarrado, me ha dicho sí a la comisaría. Él altamente negó que no, que no ha sido él, no es mentira. Y ahí se quedó callado el señor y se ha hecho, se ha hecho bien colorar la cara, se agachó con la cara. Las modestas madres esperan que el Ministerio Público y el Poder Judicial haga justicia para sus niños y por todos los niños que están amenazados por este tipo de sujetos que andan al acecho de inocentes.